Muy buenos días queridos alumnos, les doy la bienvenida a este nuevo día y hoy día estamos haciendo nuestro repaso de personal social. Bienvenidos queridos alumnos. Recordando que tenemos la diversidad cultural, vamos a buscar en la sopa de letras las palabras que tenemos aquí debajo. Chactado, patriótico, etnia, fiestas, intercultural, incaico, bandera, identidad, raza, danzas, respeto, adobo, peruanidad, región, música, diversidad. Vamos chicos, de esa manera vamos a repasar. Ahora tenemos la sopa de letras prehistórica. Tenemos homínidos, prehistoria, paleolítico, neolítico, nomadismo, sedentarismo, fósil, australopithecus, habilis, erectus, neandertal, cromagnon, sapiens, adaptación, cazador y recolector. Todo referido a la prehistoria. Luego tenemos a la época de la república. Vamos a buscar los presidentes del Perú. Tenemos a Agustín Gamarra, Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Fernando Belaunde, José Balta, José de San Martín, José Pardo, Juan Velasco, Manuel Pardo, Ramón Castilla y Simón Bolívar. A buscar en la sopa de letras. Ahora recordando las culturas. Vamos a colocar el nombre de estas imágenes. Vamos chicos, si yo sé que se acuerdan con mayúscula porque son nombres propios. Vamos a buscar en la sopa de letras lo relacionado a Cristóbal Colón. Vemos Cristóbal Colón, América, Carabelas, Niña, Pinta, Santa María, España, India, Reyes, Viaje, Mar, San Salvador y Explorador. De esa manera vamos a aprender repasando y jugando. Ahora vamos a recordar las culturas. Hemos hecho Mochica, Chavín, Paracas y Nazca. ¿Qué van a recordar? ¿Dónde se desarrollaron? ¿En qué departamentos? Mochica, Chavín, Paracas y Nazca. Vamos chicos, sin revisar su cuadernito, traten de llenarlo. Después que lo hayan llenado, revisen para que vean en qué se han equivocado. Vamos chicos, ustedes pueden. Seguimos con las culturas. Encierra en la sopa de letras las palabras de los recuadros. Acá tenemos Moche, Sol, Zipán, Luna, Huaco. Selecciona la cerámica Mochica. ¿Cuál será? Uno, dos, tres. Vamos chicos, ustedes pueden. Solo observando. Y luego, recurres a tu cuadernito y revisas. Y te vas a dar cuenta en qué te has equivocado. Es una forma de repasar. Bueno chicos, espero que les haya gustado. De esa manera, repasar, recordar lo que hemos aprendido. Que tengan una linda tarde. Traten de hacerlo con orden y limpieza. Hasta pronto, queridos alumnos.